Del tercer informe de gobierno se desprende lo que a continuación leeré. Se ha cumplido con uno de los grandes objetivos de política exterior, recuperar el liderazgo en América Latina. Hoy, México ha vuelto a ser un referente en tema clave para la región por su política migratoria. Enfocada en la protección de los derechos humanos, en el avance en asuntos de cooperación económica, en la atención a las causas estructurales de la migración. Lo antecitado es una burla a la inteligencia de esta soberanía y de miles de mexicanos que hoy nos ven, particularmente en donde afirman que se han atendido las causas estructurales de la inmigración. Eso, ¿quién se los cree? Pues se contradice con la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En el año fiscal 2019-2020, fueron detenidos o deportados en la frontera sur de Estados Unidos 186.283 migrantes mexicanos. Y en lo que va de octubre del 2020 a julio del 2021, han sido detenidos o deportados 502.072 mexicanos. Esto significa un incremento del 175.5% del año fiscal anterior. Entonces, si han atacado las causas de la inmigración, ¿por qué siguen en aumento las detenciones en deportaciones de mexicanos en la frontera entre México y Estados Unidos? Lamentablemente, estas cifras nos confirman que el gobierno federal nos miente y que aún no está lejos de cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, puesto que no ha propiciado las condiciones óptimas para que todos y cada uno de los mexicanos que se encuentran en el territorio nacional no tengan más que emigrar a otro país por ámbito o violencia. Ahora bien, en cuanto a la migración de paso, por el informe se establece que por medio de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral en El Salvador, Honduras y Guatemala se logró reducir la migración irregular a partir de los programas jóvenes, construyendo y cebrando vida. Sin embargo, nuevamente los hechos enmienten al gobierno de la Cuarta Transformación. De acuerdo con la misma información de aduanas y patrullas fronterizas que en Estados Unidos menciona que en lo que va del año, las detenciones por deportaciones de personas procedentes de Honduras aumentó en 674.3%, en comparación en el 20% de los procedentes de Guatemala ascendió en 486.3%, el de El Salvador en 468.8%. Por lo anterior, urge que el gobierno federal reconozca que las políticas que ha llevado a cabo para frenar la migración no ha tenido ni por mucho los resultados deseados. Se requiere de una estrategia que vaya a las causas profundas, es decir, a la raíz de los problemas sociales y económicos. No solo es dar trabajos mal pagados, sino avanzar en temas de seguridad, educación, salud y la creación de oportunidades de crecimiento económico regional. Necesitamos un presidente autocrítico. Está a tiempo de corregir el camino. Por otro lado, el presente informe del gobierno destaca que para avanzar en la seguridad y garantizar la paz de Fuerzas Armadas son indispensables con una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, esto en la realidad no se ha cumplido. Pues basta recordar los acontecimientos que los medios de comunicación sacaron a la luz pública y todos ustedes se enteraron. La caravana migrante del pasado 28 de agosto de Tapachula, Chiapas y la caravana del pasado 4 de septiembre. Me recordó mucho a las deportaciones y a los tratos que recibimos los mexicanos en Estados Unidos y que estamos reclamando nuestros derechos plenos cuando aquí se están violando los derechos de nuestros coracionales, de nuestros hermanos que vienen de Centroamérica. Por tanto, desde esta tribuna exigimos que la política migratoria de este país, mediante el respeto indestructo de los derechos humanos de los migrantes que transitan en el territorio nacional, el fortalecimiento de estrategias de protección, servicios consulares y atención a las comunidades mexicanas en el exterior a través de un presupuesto de egresos para el próximo año que permita llevar a cabo acciones de protección y asistencia consular. Lo que se logrará no sólo con buenas intenciones, sino a través de políticas públicas eficaces a la atención de los desafíos de la migración actual. Y me quedan unos segundos solamente para recordarles a todos ustedes que ¿quién de ustedes no tiene un familiar migrante? Díganme quién no. Y les voy a decir esto, el ser migrante no se aprende en una universidad, en un taller, en una conferencia. Para ustedes, el ser migrante tiene que caminar con nosotros. Caminar el día a día, sufrir nuestras tristezas, llorar nuestros descalabros, pero también ¿saben qué? Disfrutar nuestros éxitos y nuestras alegrías. No se les olvide. Necesitamos un presupuesto digno para los migrantes. Es todo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.